¿Qué pasa Natanely? Qué lindos colores ¿La imagen? Madre mía Sí, también Esta es como una puta cabra Señales puestas por la casa ciclista San Antonio Música Oye, mensaje para Jorge Ferreogar, nuestro querido amigo Dale Jorge, que ahora te hacemos una visitilla, que estamos al lado, estamos en Cartagena Música Aquí tenemos a uno que va haciendo trampa Música Aquí estamos, en la casa de Pablo Neruda Nosotros somos amigos ¿Quién es Pablo Neruda? Es un poeta famosa de Chile Ya le digo a Pablito lo de escribir Pablito Podría haber dado un poco más a los compañeros Chavales, que hemos llegado a Poniente Venidós Música 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 Buenos días gente de Wily Tross Hoy es el día Que parece que llegamos a Valparaíso Y vamos a ver donde dormimos Que esa también de momento es la gran incógnita Música 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 Por fin llegamos a Valparaíso con Lauri ¿Qué tal, Lauri? Buenos días Buenos días Este es el garage De las nenas Vamos a la suite Ya veréis que sitio más chulo La 101 del hotel A ver A ver Servicio de habitaciones Esperando el desayuno Pero no llega todavía No soy lo malo del hotel ¿Cómo hemos dormido? Matrimonial 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 Vistas A la playa A la costa Por aquel lado Esta es la 102 Sí Es la 104 Es la premium Eso es, a la VIP Censor un poco chungo Aquí Estaba Nuestro gran amigo Taneli Con esta maravillosidad De aquí De vistas Y nada Hoy nos abandona Vamos a hacer turismo Os enseño un poquito Venid, venid, venid Bienvenidos a la gran ciudad De cuero, verdad Empanada Camarón queso Unboxing de empanada Tantan taran ¿Què es la chorrillana? La chorrillana es lo que viene franfur con patatas, con palta Ah, lo que nos iba a imitar el Leo Mirad cíntico Las guías turísticas Sí ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó la hora de partir de Valparaíso Aquí hemos estado con las chicas Con las dos locas francesas Pero toca una despedida más Aquí hoy en Valparaíso comienza la subida Hoy partimos desde nivel cero Hasta 3.900 A ver qué carajo pasa Si podemos Parece que hemos pillado bien de... Galletita para la subida Avenita O la marca no Y arvejas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero hemos hecho 40 y pocos Y nos hemos cruzado con Isaac Y esto es lo que hay Un taller mecánico Pero no cualquier taller ¡Por favor! El taller Y aquí tenéis Nuestra casa por unos días O sea que nada Toca descansar del pedaleo tan duro Bueno, nos hemos levantado Y aquí Hemos dormido el Gonza y yo George y el Simon Han dormido aquí Aquí, mirad El Simon y el George Esto es lo que pasa cuando vas a comprar pan a una panadería Y el dueño de la panadería tiene antecedentes vascos Hablas un rato con él y te invita a pasar unos días a su casa Los caminos del ciclista son inescrutables Acá está Jessica Nuestra mamá Por unos días Saluda a la cámara Jessica Hola, un gusto Una estupenda cocinera Gracias No, Jordi, bien Nos vas a contar qué pasa ¿Por qué estamos enchanteados y qué nos ha pasado? No hemos contado de esta ocasión Voy a ser un prófugo Estoy atrapado Estoy atrapado en Chile No me han salido del país hasta que no tenga pasaporte nuevo Así que Nada Va a tocar hacer los libertadores solitos El George en Chile Nos vemos en Chile Nos vemos en Chile Ha sido un día muy duro Hemos recibido la noticia de que el Jordi se tiene que quedar aquí Así que Nada pues Vamos a relajarnos un poquito, ¿no? No Gracias por ver el video.